muy buenos días a todos ustedes hoy les quiero hablar sobre esta retícula es una mira muy completa y fácil de usar acá tenemos un ejemplo de esta retícula por lo tanto para poder entenderla tenemos que tener en cuenta unos valores los valores que tenemos en cuenta son sencillamente las medidas que tenemos con relación a una distancia de 100 metros sabemos que el valor del mildo a 100 metros equivale a 10 centímetros también se nos da la facilidad de calcular distancias con esta fórmula altura del objetivo por aumento dividido los miles que ocupa el objetivo igual la distancia ahora cómo funciona la escala de rango que tenemos abajo cuál es el valor de cada campo contamos con 6 campos y cada campo mide 6 pulgadas que corresponde a 15 puntos 24 centímetros a 100 yardas como vemos iniciamos con 15 puntos 24 centímetros para calcular distancia tenemos que multiplicar este valor por cada uno de los campos y vamos colocando el valor de abajo hacia arriba como se muestra en la imagen 15 puntos 24 por 2 igual 30 puntos 48 15 puntos 24 por 3 igual 45 puntos 72 15 puntos 24 por 4 igual 60 puntos 96 y así sucesivamente ahora cogemos el valor de un campo de la escala de rango que son 15 puntos 24 centímetros y lo dividimos por 10 con el fin de calcular distancia cuando el objetivo ocupa más de un campo quedando en valores intermedios ya miraremos cómo funciona en este caso tenemos una liebre como ejemplo y la liebre tiene una medida de 30 centímetros de altura desde la base del suelo a la punta de las orejas y tenemos los datos que necesitamos para hacer ese cálculo vemos que son los valores que vimos inicialmente y están enumerados en el orden de la escala de rango como lo vimos inicialmente como vemos la liebre está ocupando cuatro campos entonces nos dirigimos a la tabla campo 4 entonces valor 4 de la tabla y hacemos la siguiente operación 30 centímetros dividido 60.96 por 100 igual 49 yardas entonces 49 por 0.9144 igual 44 metros en este caso tenemos un ciervo el ciervo tiene una medida de 85 centímetros desde la base del suelo a la altura del lomo como notamos ocupa dos campos entonces nos dirigimos a la tabla y empleamos el resultado número 2 y hacemos la siguiente operación 85 dividido 30.48 por 100 igual 278 yardas entonces 278 por 0.9144 igual 254 metros ahora tenemos el ciervo mucho más cerca y notamos que esta vez mide cuatro campos y medio entonces este medio campo lo calculamos así cogemos este valor que está aquí arriba el 1.524 y lo multiplicamos por 5 entonces ese resultado 7.62 se lo sumamos al campo número 4 que sería 60.96 ya que está ocupando cuatro campos y medio y lo colocamos así 60.96 más 7.62 igual 68.58 entonces 85 dividido 68.58 por 100 igual 124 yardas entonces 124 por 0.9144 igual a 113 metros recordemos que este valor 1.524 se puede multiplicar del 1 al 10 de acuerdo al campo que ocupe el objetivo cuando se trata de valor los valores intermedio también de acuerdo al objetivo que tenemos en mente podemos sacar datos con antelación como se muestra en la imagen pues ya tenemos la tabla por los valores y de esta manera podemos sacar datos aproximados de una manera mucho más rápida bueno eso es todo por hoy espero que este vídeo les haya aclarado muchas dudas si les ha gustado el vídeo por favor para que me colaboren con el like ya saben de que el like es muy importante para que este vídeo pueda llegar a muchas personas que en realidad necesitan de esta información muchas gracias compañeros hasta pronto que esté muy bien